Bueno, como concejal de Medellín para nosotros es un honor y un orgullo poder entregar estos reconocimientos, la Orden Don Juan del Corral en Grado Plata a dos organizaciones de nuestra Universidad de AFIP, Anexos y a la organización estudiantil. Esta Orden Juan del Corral nos da la distinción por los 30 años que cumplimos y nos demuestra que somos capaces de seguir apuntándole a grandes retos y que queremos conservar un legado por mucho más tiempo que ha permanecido en la universidad. Anexos, por su parte, es el único periódico universitario de Medellín en el cual los estudiantes son los responsables del trabajo periodístico. Hoy, Anexos cuenta con un tiraja de 14.000 ejemplares que se distribuyen gratuitamente dentro de AFIP y a nivel nacional en diferentes universidades y centros culturales. Y nos parece importante porque acá es donde se empiezan a formar esos nuevos liderazgos. De acá salí yo de esta universidad, hice también mi especialización, vi el liderazgo de muchos de mis compañeros, me incentivó a participar en lo público y yo creo que es resaltar esa labor. Hoy en día, la OE es el grupo estudiantil más grande del país y busca potencializar las capacidades y habilidades de los estudiantes en un ambiente de trabajo que les permita desarrollarse profesional y personalmente. Ese reconocimiento es muy importante para la organización. Los miembros que estamos en este momento en la organización como estudiantes nos llenamos de orgullo en poder recibirlo y con los miembros que han pasado y nos hemos contactado también es la misma sensación porque nos dice que estamos haciendo las cosas bien y tenemos todo el potencial para poder en un futuro seguir continuando sirviéndole a la universidad y al país en general. Creo que es necesario destacar esa labor que se ha hecho durante 30 años que lleva Anexos circulando y trabajando dentro de AFIP y fuera de ella. Pues ha sido un gestor cultural que le ha apuntado a todo el proceso que tiene que ver dentro de AFIP, pues es el único periódico universitario que es hecho por estudiantes y para estudiantes. De jóvenes que a través de escribir historias, editoriales o a través de los eventos que organizan para los estudiantes, incluso el trabajo que hacen desde lo social y cultural con los subsidios están ayudando a la transformación de nuestra ciudad. Así que el reconocimiento más que un revisar el pasado y la historia de estos 30 años es inspirar a estas nuevas generaciones a que sigan haciendo esta labor, a que sigan ayudando a la transformación obviamente de la universidad, pero también de la ciudad, del departamento y del país. A sus integrantes les deseamos éxitos y sobre todo agradecemos su arduo trabajo en pro de la comunidad AFIP.